Hola, hoy quiero que reflexionemos tres maneras para ser un poco más feliz. Es fácil ser feliz, lo complicado es ser infeliz. Bernardo, ¿cómo me vas a decir que es fácil ser un poco más feliz? Primero, recordar cosas lindas. Cuando recordamos algo lindo que nos pasó, todo nuestro cuerpo se llena de dopamina. Reexperimentamos lo que recordamos. Segundo, ser agradecidos. Mirar a la derecha y a la izquierda y agradecer por algo que nos está pasando a nosotros o a la gente que queremos. Ser agradecidos nos hace un poquito más felices. Y tercero, ser solidarios. Ayudar hoy a alguien. Al hacerlo, el otro es bendecido y nosotros doblemente. Es fácil ser un poquito más feliz. Espero que les sirva.